¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro video de Gosh of Tsushima. Vamos a seguir con la historia, con el acto número 2, los muros de Yarikawa. Y vamos al lío, vamos a... ¿Me subo ya o qué pasa? Sí, mi caballo es muy bonito, pero vamos a subirnos y vámonos. ¿Dónde hay que ir? Let's go. Vamos a... vamos a lootear un poquito. Ahí hay algo. Vamos a ver si podemos. A ver si me da 2.000 piezas de depredador, que la necesitamos. No, tío, ni flecha ni depredador, me cago en mi vida. Vengo a la fucking negra en todo lo alto, tío. Vengo a la fucking negra, hermano. Vámonos. Vamos directamente a zona, eh, tío. A ver si no nos encontramos mucha mierda por aquí. Hay gente. Voy a pasar de la gente. Vamos a ir a tiro hecho. O sea, la ubicación del tirón. Vamos a ver, a ver si me da algo. ¿Qué yo? Necesito pieles, tío, de depredador, los cojones. ¿Lo que es? ¿Pues eso qué es? ¿Qué haces, loco? Ojo puta. Ya que he entrado aquí, voy a... ¿Qué puede ser jefe? Vale, estaba claro. Por eso me he parado, porque he visto que había un kunai. ¿Un kunai? ¿Para eso abro, tío? Un kunai y cinco flechas? Te quiere ir a la mierda, tío, tío. Vaya, 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 vaya mierda, tío. Vaya mierda, chaval. ¿Pero dónde vas? Esto es la leche. ¿Te quieres esperar, tío? Vaya tela, loco. Venga, vamos a pasar de eso y ya iremos a limpiar. Vamos directamente a la ubicación que necesitamos. Ahí arriba hay algo. Bueno, no sé yo si puedo subir por ahí, tío. Voy a intentarlo. Vamos a intentar a ver si puedo subir por ahí. Es como un estandarte. Vale, uno de ochenta. What the fuck. Vamos a cruzar. Y una vez que crucemos, llamamos al caballo para que venga arriba. A ver si quiere venir. Ahí está. Vámonos. ¿Eso qué es? ¿Un hippie? Pasamos del tema. Pasamos de todo el mundo. Bueno. Vámonos a la misión que ya bastante tiempo hemos perdido por ahí. Haciendo el cafre. Puede que esté por aquí arriba, ¿eh? Efectivamente. Vamos a lutear. Por aquí. Por aquí. Vamos a lutearlo. ¿Esto qué es? Necesitamos piel, ¿eh? Más que nada. Venga, vamos a hablar ya con Yuna. Un poquito de lino. Un poquito de bambú. Y hablamos ya con la colega. Let's go. ¡Yin! ¿Viniste? Claro que sí. Crack. ¿Por qué? Vale, con el gancho podremos entrar, seguro. Los muros de Iarikawa. Podemos entrar con el gancho y vamos a poder colarnos por ahí. Ahora, para hacerlo un poco más largo nos encontraremos con alguien con quien pelear por el camino o algo de eso, ¿no? Está claro. Vamos. 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 ¡Pero que vaya a caer en el piso de la caería! Si es el piso de la caería, se va a buscar a la caería. Hay una caería en el lugar donde hay. En ese lugar de la caería. No se puede encontrar en el piso de la caería. ¿Pero no se puede perder la caería? Si pudiera ir a la caería, se podría encontrar una caería para que no se pueda perder el piso. ¿No se puede perder el piso? ¿Por qué no se puede perder el piso de la caería? ¿Por qué no se han visto nada más o menos? ¿Por qué no se han visto nada más o menos? No se han ido. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vale, le echas. Vale, tenemos mejora de arco corto. ¿Veis? Hay gente por ahí. Hay gente por ahí, claro. Y hay que... Vale. Esto no se hace así. Hay que hacerlo en plan... En plan callado. Pero no entiendo cómo vamos a entrar ahí con tanta gente que hay. No lo entiendo. Vamos a intentarlo de nuevo. Las misiones no están muy bien explicadas, ¿vale? A ver. Podríamos matar a este primero. Vamos a matarlo. Vale, que este... No pinta nada. Tenemos... Estamos dentro ya. Por ahora. Tiene nada, ¿no? Para cogernos y provisiones. Vale. El árbol blanco, tío. ¿Dónde hay que ir, hermano? ¿Dónde hay que ir, hermano? No sé dónde tengo que ir, tío. Tengo ni idea, hermano. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? Están viendo por todos lados, tío. ¿What the fuck? Están viendo por todos lados, tío. ¿What the fuck? Sí. Tengo un ladísimo, loco. No, no, no. Ven sí o sí. Es que es imposible entrar ahí. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¿Pero se ha bugueado esto ahora o qué? Me han visto, claro, tío. Es que no sé cómo entrar ahí, no sé qué quieren. ¿Dónde quiere que vayamos, tío? La misión está muy mal explicada, tío. ¿Y la ubicación? ¿Hasta el río? What the fuck? ¿Cómo cojones? ¿Llegamos allí, tío? Una locura, ¿eh? Voy a matar a este para empezar. Está ahí el pobre, siempre muere. Para este es fácil. Vamos a ver, voy a coger el carrion. Por aquí lo estamos haciendo bien. ¿Quién me está viendo? Me está viendo a alguien, tío. Y no sé dónde. Vale, ahora sí, perfecto. Vale, por aquí. Ahora sí, eh, perfecto. Pero, tío, es que lo expliquen. Expliquen. Matar las putas misiones, compadre. Tienen que dar la vuelta, ¿no? Perfecto. Solo nos ha costado morir dos veces. Pero, provisiones. Ya tenemos el tres mejoras activas. Vale, perfecto. Es que no explican muy bien las misiones, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay piedad! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar de con Taka, a ver qué nos cuenta aquí. ¡Vamos, loco! Nos van a regalar otro arco ahora, ¿no? Nos van a regalar aquí otro arco o algo, ¿no? Los muros de Yarikawa. Ah, ¿ya están hechos? ¿La misión? Mi leyenda crece, sube la vida, ¿no? La luz más inamamentada, que es una porquería, la verdad. Tengo que elegir porque les quiero bomba de pólvora y bomba de humo, bomba de pólvora. Vale, no tengo más nada, vámonos. ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado esa misión, tío? ¿What the fuck? Creo que sí, pues vamos a por la siguiente entonces, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí dentro. ¿Ya está? Armadura del clan Samurai. Sí, yo creo que sí. Vale, hay otra mejora, ¿no? Altar de Osequio, Osequio disponibles. Altar de Osequio, ¿dónde querrás optar al altar de Osequio, tío? Allá arriba, ¿no? Creo, ¿no? Creo que sí. Vale, vale. No, ¿dónde está el altar de Osequio, tío? No tengo ni fucking idea, tío. Bueno, pues vámonos. Vamos a la siguiente misión, ¿no? Que será... El cobarde Yarikawa. Let's go. Vamos a hacer esta misión. No sé si vamos a poder salir por la puerta principal, ¿no? Creo que no, ¿verdad? No. Por aquí tampoco, ¿no? Vamos a tener que salir por el techo. No sé por dónde tengo que salir, ¿eh? Sí, voy a tener... Voy a tener que... Voy a tener que salir, ¿eh? Voy a tener que salir, tío. ¡Ay, qué mierda! Me tiro ya, tío. Vale, 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 vale. Ojo, que no puedo salir, ¿vale? Vale. Vale. Está bugado el caballo, tío. What the fuck? Esto va a ser una locura. Nos van a pegar dos días y nos van a reventar, ¿verdad? No sé por qué, tío. Tenemos que escapar de ahí así, tío. La verdad. Vale, creo que hemos conseguido escapar. Hemos reventado a dos. Y estamos ya casi en la zona, ¿no? Sí, tiene que ser por aquí, ¿eh? Por aquí habrá mongoles también, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar con ella. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Quién está? ¿Quién está? Creo que me lo dejó. ¿Quién está? No, no me lo esperen. No, no me lo esperen. 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 Entendido. Pero no me lo esperen. ¿Había algún trabajo? No, no tengo la sensación en este lado. Vamos a buscarlo. Este de Yarikawa. He camasado por ahí. Vale, aquí ha habido jaleo. Indicio de un experto, está claro. Las huellas indican que para allá no será tan experto. Creo que por aquí vamos bien. Por aquí también. Perfecto. Escucho como un oso algo. Tengo dentro. Tengo dentro. Vale, pieles. Y tengo ya mejoras disponibles. Joder, muy bien. Esto es lo que necesitamos, matar a osos para que nos den pieles de depredadores a hierro. Nos van a dar otro arco, estoy seguro. Vale, esto por aquí. No lo hago. La leña aún sigue caliente. Está por aquí. Hay que hacer, tío. Hay que hacer, tío. Para aquí. Ya lo he visto que sonar explosivo. Hay que hacer, tío. Ahora. Busca cerca de la hoguera. Busca cerca de la hoguera. Vuelve al área. Busca cerca de la hoguera. Aquí está. Aprovisione. Examinar. Hay que seguir buscando. Y de las huellas. Acércate a los arqueros. Ahí están. Hoy he agachado porque no sé qué tengo que hacer. Si tengo que matar a esos dos o qué carajo tengo que hacer. Qué raro todo, ¿no? Esta misión, ¿no? A ver qué lía. ¿Qué pasa? A ver qué lía. No sé por dónde vamos a tener que entrar, ¿eh? Va a haber que liarla. Venga, pues parece que al final vamos a tener que hacer una emboscada. Vale, ahora dependemos, ahora tenemos que vigilar a Taka que no le hagan daño, seguro. No mucho, un poco. Un poco. A mí, a mí, a mí, a mí, no sabemos nada. No lo sabemos. Hay que tener que tener miedo. Yuna también. ¿A mí? Sí. Cuando el padre trae a la madre, me hacía miedo a perder la familia. Por eso, no se puede ver la pena de la Yuna. A mí, a mí, me hacía rescatar. Vale. Habla con Taka. Flechas. Perfecto. ¿Dónde están? Vale. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar, eh? Hay que esperar fuertemente. Voy a bajar. ¿Qué? ¡No se puede hacer nada! 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 ¡Suscríbete! Voy para allá. Vale, me quito uno del medio así, a la fuerza. Voy para allá, que no son capaces de matarlo entre 7. Derrota a los mongoles. Vienen más, ¿no? Ya cojo una provisión y ya la vuelvo. ¿Por qué cojones están peleando aquí arriba, tío? Vale, ese es el líder, voy a por él. Vale, solo nos queda uno para la postura del viento. Perfecto. Vamos a acabar con el resto. ¿Hay arqueros? ¿Aquí qué hay? Otro líder, perfecto. Postura del viento. Vale, la postura del viento es muy efectiva contra lanzas y hachas. Vale, este nos viene perfecto ahora. ¿Quién hay por aquí que se le puede atacar? A ver, crack, ha llegado tu momento. Ya está hecho. ¿Quién hay por aquí? Vale, a ver qué nos cuenta Yuna. Y creo que terminamos por aquí las dos misiones, ¿no? Taka no se ha ido a morir, pero no se ha ido a morir. Pero yo creo que lo ha ido a morir. Ha... Si se ha ido a morir... Yuna... No se entiendes, pero... Taka no es un hijo. No se puede atacar. ¡No se puede atacar. Sí. Ya debería, ¿no? Debería de estar lista ya, ¿no? El cobarde de Yerikawa. Otro punto, otra técnica. Uh, subimos casi otro, eh, ojo. Ha sido muy buena esa misión. ¿Por qué aparecemos aquí rezando constantemente? Tenemos además mejora. Vamos a coger las posibles Mejoras. No. Ahí hay mejoras. Vamos a coger esto. Vamos a mejorar las flechas. Perfecto. Y ya haríamos una nueva, ¿no? Tiene que ser una nueva misión o es la misma, tío. No sé si es la nueva o la misma misión, eh. Vamos a hablar de toda la forma. O sea, Yerikawa. ¡No deberíamos de ser un maldito! ¡No voy a decir un maldito! ¡Gracias! ¡Moco ha sido maldito! ¡Esto es que me ha perdido el reto! ¡Vamos a la vuelta! ¿Como llegará? No es una noche. Pero no me voy a dormir. ¡Suscríbete a mi mañana! ¡Vamos a dormir! sigue siendo la misma misión no entiendo, tío no entiendo por qué una misión dentro de otra ha sido un poco raro, la verdad más que nada para estructurarlo a la hora de un posible vídeo en condiciones, aquí está, tío, regalo, joder vale, me da un bandido brutal exacto, y 20 de lino, joder, qué buena, tío 20 de hierro 20 de bambú y nos da un poquito de piezas de depredadores, o qué eres tú, o qué sigue, será vale, lo va a pensar lo va a pensar, pero yo necesito yo necesito tiene que haber por aquí cosas, tío si no, no entiendo eso de subir hay un documento, tío me pierdo el documento por la cinemática no creo, no está viendo, ¿sabes que está borracha? está viendo, o sea, que está como una cuba lo va a pensar ¡Suscríbete! 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 Toma, carajo, carajo, te estoy quemando. Rueda. Vale, uno menos. Tienen que estar listos ya todos, ¿no? El gordo. Vale, uno menos. Estoy quemándome, tío. Hay que aprovechar ahora. Están aturdidos por el Kunai. No, Kunai. Vale, de vez en cuando hay que utilizar la habilidad mítica esa rara para hacer un pelito de daño y desconectar a los enemigos. Tengo que morir. Queda uno. Vale, y aquí atrás. La low tiene que morir también. Vale, ¿cuántos quedan? Perfecto. Tengo que irse, ¿no? Otra puerta, ¿no? Otra puerta, ¿no? Ah, no, se pira. Vale, ahora me aventuro solo, ¿no? Para romper. Ahora vamos a hierro. Haga arriba, ¿no? Voy a ir matando a gente que pueda por el camino. Lo malo es esto, que va a ser una locura. A los arqueros sí me los voy a quitar del medio rápido. No, si me he esquivado, crack. Combate cerca, ¿eso qué coño es, tío? ¿Dónde están los arqueros, tío? Esquivo dos veces, me he manejado. Hay arqueros por ahí. Y no termino de... Vale. El problema es... El problema es... ¿Cómo rompo eso, tío? ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que romperlo, no lo entiendo. No sé qué tengo que hacer, tío. ¡No, me quemo, tío! No sé qué tengo que hacer, ahora mismo, no lo entiendo, tío. La verdad. No sé qué tengo que hacer, tío. Bate cerca, pero cerca, ¿por qué, tío? No sé qué tengo que hacer, loco. Joder, tío. Joder, tío. ¿Qué hay que hacer, hermano? Y no utiliza las armas de asedio. ¿Qué cojones? Pues eso estoy intentando hacer y no me dejan, tío. Tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Joder, tío. Joder, tío. Más lo explican, tío. Más lo explican, joder. Las putas misiones. Me explican fatal, tío. Están explicadas las misiones como el culo. Por lo menos la traducción española o algo, tío. No lo sé. Vale, hay que ir para adentro de nuevo. Joder, las misiones son largas, tío, ¿eh? Voy a ver si puedo lutear algo por aquí. Algún kunai. Puede que hubiera algo. Aquí hay gente, pero tengo que volver a la... ¿No muere esto o qué? No, 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 no. Voy para adentro, ¿eh? Hay que entrar como sea. Voy a lutear todo esto. Voy a liberar a la gente, por el medio. Es un tarquero que casi me da, ¿eh, loco? A ver, el tarquero se ha pillado ahí para adentro. Llega a la fortaleza, vale. Puedo pasar de la gente... Y puedo ir directamente a la Ardea. A la, digamos, a la... Ahora, vamos para allá del tirón. Let's go. Se le da a asesinar, tío. Hijo de puta que manda a la gente sin querer. Vamos a matar a los arqueros, que son los que más por culo están dando. Vale, uno menos. Y ahora voy a matar a la G, ¿eh? Eh, quitarle el sufrimiento, ¿no? Y las provisiones, dámelo, tío. Gracias, crack. Voy a matarte, crack. Voy a matarte, figura. Vale, creo que ya se ha limpiado todo. Vámonos a la zona. Aquí te voy a matar también, tío. Vámonos. Está liando la parda, tío. Ah, voy a tener ahora un enfrentamiento tú a tú contra el jefe, imagino, ¿no? Sí. Yo creo que aquí se quedará la misión. Vale, este va ahí con escudo. Tengo que cambiar la forma de ataque. Tengo que cambiar la forma de ataque. Sí o sí. Tengo que cambiar la forma de ataque. Tu nombre es Sakai Jin. El para de agua para que esta barrel se daregan al divino de la tierra. ¡Vámonos a tu padre! ¡Vamos a tu tierra! ¡Vámonos! estamos esquivando bien ojo, rápido no puedo tirar aquí Kunai en las peleas individuales solo es esquivar y atacar y demás y romper dos hombres con mucha ahora le queda uno estallanada lo he matado, ¿no? sí, sí, sí lo estoy haciendo, bro al ejecutarlo viene a que llegue a la postura de fantasma ¿ok? ¿qué hay que hacer? ¿matarlos o qué? ah, pues sí hay que matarlos, ¿eh? ojo qué guapo, tío es que además es a uno, ¿no? uno a uno ya mato, mato de una chaval, total va a tener unos cuantos enemigos sin recibir daño para adquirir la postura de fantasma oh, qué bueno, tío vale, pero claro una hecha de muerte se ha reiniciado claro que sí, tío wow brutal esto, tío, ¿eh? joder ¿otra vez recibo daño, tío? quiero la la mierda esa de mongol, tío qué bueno, tío, ¿eh? me parece brutal eso, ¿eh? hostia, chaval guapísimo guapísimo, chaval me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta dando una a los Rocky... Un momento motivacional Rocky total, eh... Nooo... el fantasma de Yarikawa recluta a las mentes de Yarikawa para formar un ejército acto número 2, esa misión completa bueno, otro punto, ¿no? vale, solo dos puntitos tenemos ahí vamos a guardar un par de puntitos más castillo Shimura no, 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 no coño, ¿qué cojones pretenden, tío? para adoptar la postura del fantasma ejecuta sincronamente a los líderes mongoles combata bastantes enemigos sin sufrir daño perfecto, muy guapo eso muy guapo eso, sí señor líder del pueblo perfecto, pues nada, vamos a dejarlo por aquí líder muerto, claro, me ha matado antes a un pedazo de líder que flipas sí, bueno, espero que os esté gustando a mí la verdad que luego me está flipando salvo algunos buguecillos que tiene y, pero la verdad que mola bastante voy a coger voy a coger, que aquí no estoy voy a coger, sí, voy a coger el regalo que me van a dar y lo vamos a dejar uff, ¿eso qué es? y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? pero primero vamos a coger el regalito que tiene que estar aquí arriba ahí está sueño de tormento y ahora sí nos despedimos muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 Gracias por ver el video.